Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero si te acuerdas de mi no me menciones porque vas a sentir amor del bueno y si quieres saber de tu pasado es preciso decir una mentira di que vienes de allá de un mundo raro que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado porque yo donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado y si quieren saber de mi pasado es preciso decir otra mentira les diré que llegué de un mundo raro que no sé del dolor, que triunfe en el amor y que nunca he llorado porque yo donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado y si quieren saber de mi pasado y si quieren saber de mi pasado es preciso decir otra mentira les diré que llegué de un mundo raro que no sé del dolor que triunfe en el amor y que nunca he llorado